Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos vamos a probar la espada hoja del infinito Que este nombre es el último de verdad que le llamo en el vídeo Porque es que me pongo a decir espada astral, espada del infinito del inframundo O sea, es una ida de olla como llamo yo a esta espada Pero bueno, básicamente en este vídeo vamos a probar esta espada Vamos a ver si la gente nos deja pillarla o si nos mata mientras la intentamos pillar Justamente en pico polán Uno de los comentarios que más me hizo gracia del anterior vídeo es este que nos pone José Córdoba Cada like es una escalera para que Pablo pueda vivir otra vez Chicos nos dirigimos hacia la espada hoja del infinito Fijaros toda la lobby que va hacia aquí, esto es brutal Vamos a ver si podemos pillar algo de arma Y después pues ir a por la espada del infinito que supongo que ya la pillara alguien Ojo, cofre, 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 vale estamos salvados A ver, a ver, a ver, que están haciendo con la espada Que están haciendo con la espada, que me comenten a mi Que me comenten a mi que ese C4 va para allá Que pillo la espada Pillo la espada, pillo la espada No, no Vamos a ver quien pillará la espada del infinito primero Bueno, de hecho si yo no le doy para adelante me parece a mi que yo me voy a quedar el último Eso para empezar Gente, me da a mi que yo no me voy a pillar ni arma Espero que por aquí haya un arma porque es que si no estoy un poquito don Perfecto, estoy un poquito don Me va a parecer a mi que si No, 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 no Entra aquí, vale Esto no me sirve, una fogata no me sirve Ah, un arma No Disparándome, no, cabrón Que no tengo nada Bien, madre mía Que esos focos ¿Quién tendrá la espada del infinito? Pues señores, ahora mismo no se sabe Espera, espera, no Ese, ese renumbrón es la espada de, de la hoja del infinito Vamos a pillarla Porque si nadie la tiene Es porque es para nosotros, chicos Dime que me da tiempo a pillarlo Antes de que la pille otro Y tenga 400 No, la acaba de pillar uno La acaba de pillar uno Y ahora ese chaval tiene 400 de vida No, no Opa A la delta No hay arma por aquí Eso significa tenemos que picar Picar, picar, picar Cofre Bien ¿Dónde está el otro? Compañero Llevar dos tiros Llevar dos tiros Bueno Vale, perfecto Adrián, 200x 200x para la lobby, bro Eh, más gente, más gente Granada por ahí Muerto también por aquí ¿Qué tenías? Un mini Tranquilidad Vale Ese muerto también Tengo 16 balas Y me viene todavía otro Vale Otra granada por ahí Muerto Vamos Venga, bro Que me quedan poquísimas balas Menos mal que acabo de pillar esto Recarga, recarga, recarga Más peña por aquí Venga Vámonos No Viene el de la espada del infinito Dispáralo 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 Dispáralo, compañero Atrás Pero dispáralo No me dejes solo Cabrón Tengo que pillar un arma de aquí O no tengo otra Vapatoria Menos mal que había cofre Y con un sniper Con un sniper No me puede defender No Vamos Aterriza ya Vale Necesito un arma Rápido Rápido Fast, fast, fast Para intentar conseguir la espada Después Posteriormente Vale Yo creo que aquí es buen sitio Buen sitio Buena mierda Buena mierda Good shit Vale, cofre Acabo de morir Uno por caída aquí Correcto, señores Muerto Y un tiro Muerto Esto es divertidísimo Déjame subir Vale, hay uno que ya tiene la espada Cien por cien Opa Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el avión? Uy, va, ahí va Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado El de la espada Ayúdame Pero ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué deja que muera el otro? ¡Qué chaval! A ver Vamos a ver De primera no podemos pillar la espada Porque va todo el mundo Todo el mundo está disparando la espada Se oye un montón Nada De primera no podemos pillar la espada Vale Tenemos que analizar la situación Porque Necesitamos Encontrar un arma Con balas Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Me quiero llegar la doble No, bro Te tenías que haber esperado un poquillo más Un poquillo más Que llegase Baisix Juan Miguel Que te estoy viendo Que te estoy viendo No seas travieso Travieso Juan Miguel No, no Este viene a por mí Este viene a por mí Uy, 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 uy Estoy pendiente de si pillan alguno la espada Tranquilos chicos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Hacerme caso Que primero esto Con calma Bien Bien Tenía una escopeta Y la hemos reventado Impresionante Lo nunca he visto Bien Me encantaría pillar la escopeta Sinceramente Y no tenía balas De famas Lo acaban de explotar Toma Toma Pikachu Vamos Como pueda pillar ahora mismo la espada Sin complicaciones Nos coronamos Por favor Por favor Pilla la espada Por favor Pilla la espada Pilla la espada Es mi momento Es mi momento Sé que se me van a ir todos los ítems Lo he leído por ahí Pero Es mi momento Ahí está Gua, que tocho Que tocha la animación Vale, vale, vale Vale Y esto Vale Cómo se controla Y básicamente Un poquito como Thanos Vale, vale, vale Vale, vale Esto me está gustando más Y no hay daño de caída supongo Porque si no estoy haciendo aquí el tonto Vale, vale, vale Esto me gusta mucho, eh Esto es muy buena mierda Esto me lo cargo Que necesito bloques Esto también Veamos, veamos, veamos Se inspecciona más la situación De momento no vemos a nadie Vale, vamos para allá Dios, qué cacho de saltos Estoy pegando con esto Destruyendo todo Tiltete Con la espada esta Lo intentamos Sería la risa Es la risa esto Puedes destruir un edificio en segundo Qué he pasado Pues nada Otro edificio Míralo Míralo, bro Pero qué hacías tú aquí Pero qué hacías tú aquí Y otro que me está Ah, el avión El avión que no me puedo subir Por cierto Que se está aprovechando De que no me puedo subir Me parece a mí, bro Que como no me busque No me vas a encontrar Vale, como veis Tenemos que ir al círculo Uf, uf Dos aviones, eh Dos aviones en mí Es que no puedo hacer otra cosa Nada más que recuperarme un poco Que bajen del avión Que se destruyen entre ellos E intentar hacer algo Porque es que Es que literalmente No puedo hacer nada Porque como ya sabéis chicos Esta espada no hace nada Contra los aviones Un chaval, un chaval, un chaval Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias Por dispararle al avión Gracias Gracias Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este me mata Este me mata ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está?